Este lunes, perdón, 11 de julio, le vamos a dar ingreso al que va a quedar como un inventario 16VH70171, un Volkswagen Jetta, la unidad no abre por impacto, tiene su compresor, su alternador, todos sus complementos, se aclare un poco, ahí está, miren, sus sensores y todo, en buenas condiciones, repito, la unidad no abre por impacto. Ya está, miren, su batería prensada, todo ya está, miren, así está la unidad, su llanta ponchada, llanta con aire, sus sillones, este es su estéreo de agencia, todos sus complementos, entonces, no sé si, aquí no trae nada, miren, no trae bolsa de aire, aquí en la parte de atrás, vemos que me trae una tolva, ahí está su unidad, parte trasera, en buenas condiciones, buen estado, llanta y rin dañado, llanta y rin dañado. Vamos a la parte de la cajuela, aquí está, miren, la parte de la cajuela me trae su gato, su llave de ruedas, estos complementos que son de la unidad, así le vamos a dar ingreso al inventario, aquí está, miren, un Jetta.